Hola, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí el nuevo video de reacción para el canal y también vamos a reaccionar un nuevo YouTube Spano, bueno, no muy nuevo porque hace años, que veo que reaccione a esto, lo veo que, bueno, me olvidé el nombre, pero bueno veo que reaccione a esto, que ni tenía ni idea, ¿no? pero este, bueno, es poco, obviamente, que es la inmortalidad de Don Cancalejo y ok, del canal el canal te vive a Belis entonces que lo hizo como hace 2, 3 años no sé, y bueno, ahora este es un YouTube Spano, que dura 2 minutos y bueno, me dice que está muy bueno, así que vamos a verlo Tengo que hallar a Bob Espija No, no, tal vez Algo de lo que dijo Bob Espija me dé alguna pista Can't keep my hands to muscle No, 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 no Cámbiate a Pantene y notarás A la mierda a la puta a la misma a la misma Ok a la esponja que estás haciendo aquí Aún estoy vivo Si, le daré ningún dólar por esta sombrilla Le perteneció a Rihanna Esta sombrilla no es de Rihanna Bien, señor cagador Esta gorra dice Oye, soy puto y pedacraco Esta gorra dice Oye, soy puto y pedacraco Se la chuparé por esa gorra Ya estoy listo para negociar Esa gorra te hace ver chicas desnudas No me dejas otra opción Voy a tener que acostarme con ella No soy puto y pedacraco Soy los tiquetes Una vez perteneció a un usuario ¿Quién es? Ah, Jennifer López 510 Debió ser el número uno Número uno Subir un video En 2017 Me cagaré sobre ti Si no lo subes primero inmediatamente ¿Ahora mismo? Sí Vamos, súbete ¿Qué? ¡Sí! ¡Nooo! Ah, olvídalo Puto No lo sos No valen nadie ¡Démosle por color a un cangrejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es calamardo! ¡Aquí se partió calamardo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Aquí se... ¡Ah! Ok, bienísimo Me gustó mucho Ok, les cambié el video original del usuario este en la expresión ¿Qué van acá? Dicen algunos comentarios de que... Te pasan cuatro años y YouTube te ha recomendado esta joya Este video está maldito que estaba viendo y después se me trababa el video ¿Quién sabe qué? Y luego el dispositivo se me apagaba también Me pasó lo mismo en la computadora ¡Wow! Si has probado tu equipo Al video no me pasó nada ¿Verdad? ¿Verdad? Y bueno Y bueno, ya... Reaccionamos a este También otro usuario vestido llamado Matías... El siguiente video contiene lenguaje... La temática del mismo puede ofender a los internautas más fuertes Sin embargo Todo lo expresado aquí es broma Busca ofender y lastimar Si aún así sientes que te puedes ofender Rear Te aconsejo marcharte ahora mismo e ir a ver cualquier otra cosa Mierda Recuerda Es mejor usar ahora mismo el mouse Que el mouse después Gracias Cabeza de huevo ¡Ok ¡Lo enorme! ¡No! 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 ¡Ey vale! ¡Ey vale! Alguien me envió cien verdangs Sí Quisole trajear a la cara La viene la guila Bueno ¿Cabeza de huevo? Amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a uno de los platillos preferidos de la cuerda de coños de madre, por supuesto, coñas de madre, que conforma este canal. Dross, quiero que me des un consejo de tu madre, hijo de puta. Dross, maldito puto bastardo, responde. Cuando una fuerza se crea la paradoja de la fuerza, tú tienes que entender que una fuerza imparable es por definición también una pija inamovible. Por eso, te creas la paradoja anterior mencionada. Pijas, espero que eso te haya sido de ayuda. Cabeza de huevo. Cabeza de huevo. Huevo es la gente. Dross, no me mandes a la mierda, por favor. Pega sus pies. Cabeza de huevo. ¿Por qué algunas personas siempre tienen que buscar maneras para destruir a un otro? ¿Por qué no te vas a mierda, Lul? cuele español, por favor. Coño, cuele. U o o o o o o No, no. Quiero que me des un consejo para dejar de masturbar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber gente que me hace ese tipo de preguntas? Y lo que es peor, es la primera vez que me la hacen. Coño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué coño quieres dejar de masturbarte, huevón? ¿Qué pasa? Cada vez que Yacuna pierdes puntos de mana. Huevón. ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Huevón! ¡Hola! Se puede llorar en el espacio. No, querido amigo, no se puede llorar en el espacio porque es un vacío absoluto. En el vacío absoluto puedes encontrar los elementos químicos que sustentan la vida y los ojos se te secarían pegándote una patada en el culo. Te amo. Yo te amo. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que la hayan pasado bien. Espero que el video les hagan... ¡Ja, ja, ja! ¡Troll! ¡Troll! ¡Respeta a la audiencia! Si, y si tu abuela tuviera ruedas Troll, fuera una rueda Ahora cuéntame una de vaqueros ¡Ajá! ¡Cuánto más! ¡Sigue allí! ¡Dale al público lo que quiere ver! ¡Cabeza de huevo! ¡Huevón! ¿Eso es lo que quiero? ¡Cabeza de huevo, culo! ¡Hoyo! 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 Gracias por ver el video.